Tú vas diciendo a la gente que me amas de verdad Y yo muero de alegría a saber que eso es verdad Te voy a comprar un regalo pa' que lo puedas llevar Y que la gente lo vea, ay, que yo también se amará Te compraré un collar de diamante pa' que todo el mundo lo vea Que yo también se amarte Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero más Y este querer que te tengo No debe de terminar Pues los días van pasando, ay Ay, 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 ay Yo te quiero más y más Te voy a comprar un regalo pa' que lo puedas llevar Y que la gente lo vea, ay, 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 ay Y que la gente lo vea, ay, 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 ay Que yo también se amará, ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 que cada día yo te quiero más.